¡Hola futboleros! Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo, nuevo video. Volvimos a tener las últimas novedades de los bolivianos por el mundo. Sacamos la lupa para espiar el desempeño de nuestros compatriotas. Y como el tiempo es oro, ¡comencemos de una vez! Vayamos primero por nuestros jugadores que están en Europa. Hablemos de Antonio Bustavante, que juega en el T-Sec de la Segunda División del Fútbol de Dinamarca. El mediocampista, si bien solo jugó 4 partidos todo este año, hizo un buen desempeño, ya que en estos 4 partidos hizo 3 goles. A su equipo no le va tan bien, está peleando para no descender a la Tercera División y continúa con vida en la Copa de Dinamarca. A Antonio Bustavante le va relativamente bien. Este 3 de Septiembre enfrentará por la Segunda Liga Danesa al Fren 1886. Antes de pasar a otro jugador, les quería poner al tanto que existen dos bolivianos más. Hablo de Magallanes y Velázquez, ambos de la cantera del Bolívar que están entrenando allí, con el primer equipo del T-State de la Segunda División de Dinamarca. Hablemos de Boris Céspedes, que no le está pasando nada, nada bien. Desde el 17 de Julio, que no es ni siquiera convocado con el Cervete de Suiza. A él le va mal, a su equipo bien, ya que se encuentra en el tercer lugar a 3 puntos del Young Boys. Este 4 de Septiembre enfrentará a Luzer por la Liga Suiza. Ídolo en Grecia, Dani Bejarano volvió con todo después de su accidente automovilístico que tuvo hace meses. Iniciando la Liga Griega, Dani es habitual titular de su equipo que es Lamia. Este 3 de Septiembre pretendrá subir de Castillas ante Asteras Trípolis. Otro, otro boliviano en un país desconocido en una liga opaca como es la Liga de Armenia. Hablo de Ronald Cuellar. Poco eco para este jugador, su equipo se encuentra puntero en la Liga de Armenia. Y el 2 de Septiembre defenderá la punta con el XIARAC. Hablemos, hablemos del ex atirado Ramiro Vaca, que es considerado inmovible del equipo Bercio de la Segunda División del País de Bélgica. Está en la zona del playoff del ascenso a la Primera. Tuvo buena participación en su pasado partido cuando perdió 2-3 con el Lienzen. Este 3 de Septiembre enfrentará al club NNXT, que pretendrá sumar más puntos y consolidarse así para subir a la Primera División del Fútbol de Bélgica. Otro jugador boliviano que se encuentra en la segunda es Jaume Cuellar, donde actualmente milita en el Lugo en la Segunda División del Fútbol Español. El pasado 27 de Agosto realizó una asistencia a su compañero para que el Lugo consiga su primera victoria en la Liga ante Leganés. Su próximo rival será el Zaragoza. Este 4 de Septiembre, el boliviano es claro favorito de ser titular, además de ser una gran promesa en la nueva generación boliviana. Pero hablando de este equipo del Zaragoza, bueno, ya lo fichó a Jairo Quinteros por dos temporadas. Como ya lo habíamos dicho, este 4 de Septiembre se enfrentará al Lugo, donde también está el boliviano Jaume Cuellar. Será un partidazo de que Jaume, Jaume estará, estará. Pero Jairo a lo mejor no sé si estará presente en el terreno de cancha, así que lo vamos a averiguar el 4 de Septiembre. Los estaré informando por nuestro canal de YouTube. No olvides suscribirte y darle like a este video. Tenemos un representante en África, sí, tenemos un representante en África. Hablo del mochilero Erwin Saavedra, que lastimosamente hace meses sufrió una lesión que lo dejó fuera de las canchas por muchos, muchos meses. Está en recuperación, pero no está a su alto nivel. Desde el 23 de Mayo, Erwin está mirando a su equipo desde las gradas. Ya pronto ingresará al terreno de cancha y demostrará por qué es el mejor jugador boliviano o el más caro de la liga boliviana en su momento. Su equipo, el Mamelody, está puntero en la liga sudafricana. Ahora sí nos toca hablar de los jugadores bolivianos que están en Sudamérica. Y el mejor representante es que en su momento fue el Calientabancas. Hablo de Carlos Emilio Lampe, es una estrella en Argentina. Si bien el pasado enfrentamiento con Boca Juniors perdió, hizo un gran papel en aquel partido sin una de las figuras. Además, un resultado mentiroso ya que el arbitraje le robó el partido, tal cual como pasó con el Díaz Strongets vs. Guavira. Pero eso es otro tema. El puntero de Argentina perdió, pero sigue siendo puntero. Se cortó la distancia. Este 5 de septiembre jugará con el Banfield. Esperemos que se mantenga Atlético Tucumán de puntero. Otro que juega en Argentina es el boliviano Anderson Ray. Juega en el Jugu Juy. Si bien a su equipo no le va nada bien en sí, porque va acumulando derrotas tras derrotas. Pero Anderson Ray está acumulando minutos y más minutos. Aunque el pasado 31 de agosto no fue considerado para enfrentar a Banfield por la Copa Argentina. Y su equipo fue eliminado en los octavos de final. El ex bolivar Bruno Miranda va ganando minutos en Brasil. Bueno, en la segunda división de Brasil. Donde su equipo, el Guaraní, pelea para no descender a la tercera división. A la tercera categoría. Su trabajo de Miranda no es el más destacado. Pero sí va acoplándose al equipo poco a poco. El pasado 31 de agosto, Vasco de Gama le ganó por la mínima a Guaraní. Bruno Miranda entró en el epílogo del partido. Después de su llegada a Cerro Porteño, Marcelo Martins no brilla como brillaba en sus demás equipos. Que jugó el fecheiro. El goleador en las eliminatorias no estuvo presente en el pasado partido del Cerro. Pero a lo mejor volverá para el partido más importante que tiene el Cerro Porteño. Al enfrentar a Libertad este 4 de septiembre es el compromiso. Esperemos que el fecheiro demuestre por qué llegó al más grande de Paraguay. Lo de Daniel Camacho es lamentable. El ex Aubrey Negro no brilla en una de las peores, bueno, en la peor liga de Sudamérica. La liga peruana. Su equipo, la Universidad de San Martín, lucha el descenso. Pero lo peor se lo lleva el boliviano. Que no juega desde el 27 de julio. Dentro de dos semanas tendremos algunas novedades de su equipo. Ya que enfrentará el 12 de septiembre a Sport Huancayo. Esperemos ver de nuevo a Daniel Camacho en las canchas o al menos en la banca. Bueno queridos amigos, llegamos al fin de este video. No te pierdas cada jueves los bolivianos por el mundo. Y tampoco olvides suscribirte a este canal donde te va a informar muchas, muchas novedades. Un abrazo y hasta pronto.